Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 631. Este episodio del podcast supongo que ya te lo has olido, ya te lo veías venir, sobre todo cuando en un momento determinado comenté que había instalado Thermux en la tableta Android y también hice algún comentario sobre NeoBeam. Y es que sí, en este episodio del podcast te voy a hablar sobre dos opciones para programar en una tableta Android. Dos opciones que básicamente son dos enfoques completamente distintos, en tanto en cuanto un enfoque se trata de programar a distancia, porque vas a utilizar Visual Studio Code en remoto, y la otra opción es trabajar en local porque vas a utilizar NeoBeam. Es decir, en una de las opciones dependes completamente de tu conexión a internet, mientras que en otra opción lo único que dependes es de ti mismo, bueno, y de tus conocimientos de NeoBeam, etcétera, etcétera. Así que de esto precisamente es de lo que te quiero hablar en este primer episodio del podcast sobre programación, porque no lo dudes, no dudes que esto solamente va a ser el principio, el principio de un largo idilio entre mi persona y probablemente esto. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Bueno, la idea de programar un poco en la tablet es un poco lo que ya te comenté. Sí, me decanté por Obsidian por el hecho de que me va a permitir tenerlo todo sincronizado, tanto en el móvil como en la tableta como en el ordenador, pero como a mí lo que realmente me gusta es programar, pues quiero tener también la posibilidad de que, aunque esté en la terraza, si en un momento determinado quiero continuar programando, poder hacerlo. Y por eso te menciono estas dos opciones. Estas dos opciones que estoy barajando y probando de forma exhaustiva en la tableta Android con el OnePlus Pad 2. Y vamos directo a Salto Rolón, te voy a hablar sobre las dos opciones, los dos enfoques completamente distintos. Pero lo primero es ¿por qué? ¿Por qué programar en Android? ¿Por qué hacerlo así? Bueno, básicamente para mí el objeto principal de hacerlo es un poco lo que te estaba comentando anteriormente. Mi idea es poder salir al aire libre, poder estar fuera, poder disfrutar un poco de la terraza, no solamente en tiempos de pandemia, sino en tiempos normales. En lugar de estar aquí encerrado en mi despacho, en el que me paso prácticamente 12 horas diarias, pues poder salir fuera y desde fuera tener una perspectiva completamente distinta. Evidentemente esto tiene una serie de limitaciones. Unas limitaciones en tanto en cuanto estamos hablando de un equipo, una tableta Android, que si bien probablemente esta tableta Android sea mucho más potente que el ordenador con el que me inicié en su momento, pues lo cierto es que actualmente pues es bastante reducida comparada con el ordenador con el que trabajo de manera habitual. Con lo cual todo esto hay que tenerlo en cuenta. Así que con este enfoque, pues lo que he hecho ha sido buscar dos alternativas que te he comentado un poco en la introducción. Una alternativa que es programar en remoto, quiere decir utilizar Visual Studio Code desde un navegador web y la segunda de las opciones es utilizar NeoBeam, esta vez instalado en Thermux. Y he empezado por la primera de las dos, por Visual Studio Code en un VPS. Lo primero es, ¿por qué en un VPS? Bueno, pues por algo que ya te he comentado en muchas ocasiones. Es que tengo un VPS. Tengo un VPS por el que estoy pagando 6 euros al mes, en el que tengo mi propio Spotify, tengo mi propio alojamiento de archivos, tengo mi propio servicio de vídeo, tengo mi propio servicio de notas, tengo mi propio servicio de sincronización, tengo algunas fotografías, tengo, en fin, tengo muchas cosas. Por un precio constante. Con lo cual, añadir algo más, pues tampoco es tanto. Añadir un servicio como puede ser WebDub, perdón, como puede ser Visual Studio Code, que es realmente un servicio un tanto más pesado, pues a lo mejor te lo puedes hacer pensar. Pero recuerda que en un episodio reciente del podcast estuve hablándote de un contenedor Docker que te permite apagar ese servicio. Y es precisamente, de esto era lo que te comentaba, que podías tener Visual Studio Code. La ventaja es que, evidentemente, vas a poder programar prácticamente cuando quieras. Y con una ventaja fundamental, es que todo el, ¿cómo te digo yo? Todo lo pesado corre en el servidor. Tú solamente vas a levantar una página web, nada más. Sobre la instalación. La instalación de un Visual Studio Code en un web es realmente sencilla. No sé si en las notas del podcast dejaré un enlace a cómo lo tengo yo configurado, pero si no sabes cómo va o lo que sea, me lo dices y yo lo pongo. Para mí, la solución más sencilla es utilizar directamente un navegador web y ponerte a programar. Y esto tiene unas ventajas brutales. Y es que, si siempre programas en Visual Studio Code, en remoto, siempre lo tienes configurado para lo que tú quieras. Instalas tus complementos y te vayas donde te vayas, estés donde estés, siempre vas a utilizar la misma configuración porque estás trabajando en el mismo Visual Studio Code, ya estés en el ordenador, ya estás en la tablet o ya estés incluso en tu móvil. En todos los sitios va a ser exactamente igual. La ventaja de la tablet es que es suficientemente grande como para que puedas trabajar con comodidad. En el móvil yo lo veo más complicado, pero bueno. Y luego, claro, evidentemente estás trabajando con Visual Studio Code que te permite trabajar con proyectos realmente grandes y no vas a tener ningún problema. Cualquier proyecto que puedas implementar en Visual Studio Code lo vas a poder implementar en Visual Studio Code desde el navegador. Aquí tienes algún pequeño inconveniente con el que me he encontrado yo. Por ejemplo, si utilizas el Visual Studio Code, y quieres utilizar la tecla escape, ahí puedes tener problemas. Yo por esto recomiendo reemplazar la tecla escape con cualquier otro atajo de teclado. Pero bueno, es una idea. ¿Las desventajas fundamentales? Bueno, las desventajas para mí están claras. Dependes del VPS, dependes de la conexión a internet y dependes de que todo esté funcionando correctamente. Lo de que dependes de internet es que prácticamente hoy depende de internet para prácticamente cualquier cosa. Pongamos que estás programando en RAST. Si estás programando en RAST y en un momento determinado quieres añadir un nuevo crate, una nueva librería, te la tienes que descargar de internet. Si no tienes internet, no funciona. Si estás programando, por ejemplo, en Javascript y quieres instalar algún módulo de Node.js que no tienes y no tienes internet, no te la vas a poder instalar. Si quieres hacer cualquier consulta de lo que sea y no tienes internet, en fin, que prácticamente internet hoy es un must. Vas a necesitar tener internet para programar prácticamente como aquel que dice. Y luego, por otro lado, la latencia y algunos problemas de conexión. Yo el tema de latencia hasta el momento no lo he experimentado, pero no quiere decir que no lo hayas experimentado no pueda existir. Simplemente que hasta el momento no lo he experimentado. Probablemente lo experimentaré y entonces ya te comentaré. Pero es una opción. Yo, para mí, es una opción más que interesante. Es una opción a tener muy en cuenta. Y creo que es una opción muy interesante en tanto en cuanto te va a permitir utilizar exactamente lo mismo, estés donde estés. Simplemente un navegador web. Y tu configuración, es decir, no es como en otras circunstancias que, por ejemplo, tienes tu instalación de Visual Studio Code en tu ordenador y tu instalación de Visual Studio Code en tu portátil. Y utilizas algunas herramientas para sincronizar las extensiones de uno en otro y la configuración de uno en otro. Aquí no. Aquí no tienes nada que sincronizar. Todo está en la nube. Es mejor. Todo está en tu nube. Y dependes única y exclusivamente de ti. Con lo que esto conlleva. Ya sabes. Y luego, por otro lado, está la opción de NeoBeam. Yo, para NeoBeam, la verdad es que no me lo había planteado hasta que, bueno, hasta que alguien dijo oye, te vas a instalar Thermux en la tablet. Y evidentemente me lo he instalado. Me lo he instalado y he empezado a utilizarlo y he empezado a disfrutar de tener Thermux. Y claro, una vez tienes Thermux y una vez te das cuenta que la tableta es suficientemente grande como para que puedas trabajar con la tableta programando o editando perfectamente sin dejarte los ojos, pues el siguiente paso es instalarte en NeoBeam. Y realmente instalar NeoBeam es muy sencillo. De hecho, es tan sencillo como que al final es instalar el paquete. Y luego, como he contado en más de una ocasión e incluso le dediqué un episodio del podcast a esto, al final si utilizas un gestor de .NET Files como JADM, Jet Another .NET Files Manager, simplemente sincronizas tus archivos de configuración y ya lo tienes. Y lo tengo así. O sea, realmente la instalación de Thermux perdón, la instalación de NeoBeam en Thermux ha sido súper sencilla. Tengo que decir que, y esto lo comenté en un episodio anterior del podcast, tiene sus problemillas. Quiero decir que instalar NeoBeam, pues al final tienes que tener una serie de conocimientos sobre todos los complementos que hay, sobre la interrelación que tienes de complementos, sobre cómo configurar un gestor de complementos como puede ser Leitchi, cómo puedes instalar complementos, incluso cómo puedes instalar linters, en fin, todo esto se va complicando relativamente. En el sentido de que, una vez ya sabes cómo funciona, simplemente tienes que clonar, por así decirlo, esta configuración en el resto de dispositivos. Y funciona. Yo he hecho dos instalaciones de NeoBeam en Thermux. La primera prácticamente la hice manual, la siguiente fue sincronizando el repositorio y fue fantástico. Respecto a la instalación, todavía no me queda claro Thermux si es mejor desde Google o desde F-Droid. Y no me queda claro porque actualmente las versiones van prácticamente parejas. Sí que leí en un momento determinado que se iba a dejar de actualizar Visual Studio Code, perdón, NeoBeam, perdón, Thermux para la tienda de Google, pero actualmente está actualizado desde la misma época o desde la misma fecha que de F-Droid. Así que no lo tengo claro. Y los comentarios que aparecen tampoco son específicamente claros y es que no lo tengo claro. Respecto a la configuración para programar, bueno, yo he, prácticamente para mí es la misma configuración que estoy utilizando en el ordenador. La gran ventaja es que, claro, NeoBeam es que es súper ligero y no vas a tener ningún tipo, o sea, no vas a tener ningún tipo de problema para tenerlo perfectamente configurado igual que la tienes en el ordenador. Incluso con los mismos linter, etcétera, etcétera, porque al final muchos de estos linter corren sobre Node.js, Node.js lo puedes instalar directamente en NeoBeam también, puedes instalar Python en Termux, puedes instalar Python en Termux, pues, en fin, puedes instalar todas las herramientas para poder programar. Incluso para programar en RAS, ¿por qué no? ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas son claras, todo lo que eran desventajas del lado de Visual Studio Code, aquí son ventajas, en el sentido de que no dependes de Internet para trabajar, para nada, es que evidentemente ya lo tienes instalado. No dependes entre comillas y no dependes porque, claro, cada día nos apoyamos más en herramientas de terceros, por ejemplo, nos apoyamos en modelos de inteligencia artificial para que nos ayuden al autocompletado, nos ayudamos en Internet para encontrar la documentación de lo que estamos programando, nos apoyamos en Internet para descargarnos todas las librerías, con lo cual, que no dependas de Internet es algo realmente relativo. Sí, puede ser que en un momento determinado estás programando y no necesites nada de esto, pero, ¿es que es tan cómodo tenerlo? Luego, lo siguiente es que, realmente, instalar NeoBeam es muy sencillo. Al final, simplemente, pkg install NeoBeam. Y luego, sobre la configuración de los plugins, aquí ya es más complejo. Yo te insto, te recomiendo que utilices Termux, o sea, que utilices mi repositorio y veas lo que allí está instalado y cómo funciona. Luego, si no te gusta, pues simplemente lo desinstalas y ya está. No tiene mucho más misterio. ¿Posibles desventajas? Bueno, pues, la posible desventaja de utilizar NeoBeam es básicamente BIM. Bueno, básicamente NeoBeam. Es decir, tiene una curva de aprendizaje mucho más potente relativamente, ojo, que Visual Studio Code. Y te digo relativamente porque al final, para configurar Visual Studio Code tienes que tener unos conocimientos. Tienes que aprender a configurar Visual Studio Code, saber qué complementos hay y en la tienda de complementos de Visual Studio Code no hay dos o tres. Hay una barbaridad. Tienes que dar con los adecuados para que funcione. Y tú dirás, bueno, pues busco en internet cuáles son los más instalados. Pero es que ahí también te vas a encontrar con que hay cientos de vídeos de YouTube y cientos de documentos donde te dicen cuáles son los más adecuados y hay muchos de ellos que ya son obsoletos. Así que no es tan fácil. Y luego, lo siguiente es, bueno, pues las limitaciones que presenta Android a la hora de utilizar determinadas herramientas como pueden ser, por ejemplo, los compiladores o los linter. Yo hasta el momento para lo que he estado haciendo que ha sido bien poco no he tenido problema. Pero claro, ha sido bien poco. Conclusión. Bueno, yo aquí tengo el corazón partido. Y tengo el corazón partido porque realmente para mí NeoBeam es muy cómodo y la configuración de NeoBeam ha sido relativamente sencilla. Tan sencilla como que en un momento determinado ya te dije que me había replanteado esto de utilizar Obsidian. Pero bueno, es que he visto la comodidad de compartir cosas con Obsidian y al final pues ya ni me lo replanteo. Y luego, por otro lado, está el tema de qué hacer. porque como te decía anteriormente las ventajas que presenta Visual Studio Code son las desventajas de NeoBeam y viceversa. ¿Por cuál te decantas? Para mí, una de las grandes ventajas que presenta Visual Studio Code que es lo que te he comentado es que si te acostumbras a programar directamente en la web con Visual Studio Code es que lo puedes hacer en cualquier ordenador y lo puedes hacer siempre. La experiencia de programar con NeoBeam es que es una experiencia brutal. No sé. A mí la verdad es que lo tengo ahí muy dudoso. Voy a programar, o sea, voy a continuar o voy a seguir con este ensayo sobre mí mismo con esta investigación utilizándome a mí como sujeto de observación y ver un poco cómo se desarrolla cómo funciona cómo me encuentro si realmente consigo resolver todos los problemas que tengo y a ver cómo funciona y en unos meses volveré y te contaré exactamente cuál ha sido la experiencia y el resultado de la investigación en la que yo he sido el único objeto de ensayo. Y nada más esto es un poco lo que quería contarte. Sí que decirte que hay más opciones hay más posibilidades he encontrado herramientas para desarrollo en Android pero no sé para mí me resultan estas dos opciones que te he planteado muy interesantes no sé si tú programas también en una tableta Android si me puedes contar tu experiencia si sabes de algún programa que hayas estado utilizando si incluso si te quieres venir al podcast y hablar sobre ello me resultaría súper interesante y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo ya sabes que me puedes dejar tus preguntas para los episodios Peer en atariado.es barra contactar y esa valoración en Ebox en Apple Podcast en Spotify me viene fantástico recuerda que ahora también me puedes dejar tus comentarios en Spotify o sea que otra vía de feedback que ya veremos si se utiliza y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes participar en esa red entrando en WeTabletInfo en Telegram y también puedes entrar en el grupo de Tareado con Linux entrando en Telegram en la Tareado con Linux y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana si puede ser con Linux y en este caso con la tableta Android Visual Studio Code y NeoBeam mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego ¡Gracias!